¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corté al gas! Haré unas palabras el piloto de prueba Es divertísimo andar acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Extrares noches ¡Suscríbete al canal! Ando o no anda, eh? Esa cara de boludo... ¡Rodri! ¡Rodri! ¡Alta garrafa, guacho! Che Che, está frío hoy Anda, lanza el pono Te dije que dijeras tan feta pa pan feta ¿Por qué? Porque se le iba a mandar a Vicente Celanio Jajaja